Una persona fue hallada sin vida en el interior de una embarcación cisterna de almacenamiento de combustible en el muelle 297 del Guasmo Norte de Guayaquil. Al parecer la víctima ingresó para recolectarlo y posteriormente venderlo en botellas. Sin embargo, el hombre murió asfixiado por los gases. El cuerpo fue rescatado por el personal del cuerpo de bomberos.